Noticias al momento con Trini Rodríguez. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, estamos listos con toda la información, por supuesto le pedimos que nos acompañe. Jalisco hace un manejo eficiente y responsable de sus finanzas, aumenta su recaudación, gasta menos de lo que ingresa a sus arcas y mejora su calificación crediticia. Bandas criminales roban combustible y la tranquilidad de los vecinos, confirma la PGR Tlajomulco. Es el municipio con el mayor número de tomas clandestinas en el estado. Redes sociales y tecnología, nuevas armas de la delincuencia organizada. Este día la información sobre cómo utilizan aplicaciones como el WhatsApp para delinquir. Anuncia Secretaría de Educación Jalisco Inversión de 74 millones de pesos, tan solo para escuelas de Zapopan, que beneficiará a 14 mil estudiantes. El municipio también recibirá beneficios del agua potable en 23 colonias con inversión del CIAPA por 132 millones de pesos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a todos los que a través de la señal de Mexicana nos ven y nos escuchan en Estados Unidos y el sur de Canadá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noticias para Jalisco, aumenta su nivel de confianza hablando de finanzas. ¿Cómo estás Eduardo Chávez? Muy buena tarde. ¿Qué tal Trini? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente el día de hoy el secretario de Planación, Administración y Finanzas, Ricardo Villanueva, y también el director de RH Ratings, Alberto Ramos. Esta última es una empresa calificadora de créditos de las entidades. Pues ellos sostuvieron una conferencia en la que platicaron sobre cómo se encuentran las finanzas del estado de Jalisco en estos momentos. Pues el secretario de Planación, Administración y Finanzas refiere que se refrendó que hace unos días se mejoró la calificación crediticia al estado y es que hay que recordar que a finales de la administración pasada pues se le redujo, se castigó todas las calificadoras de créditos que existen en el país, pues calificaron de negativo al estado, toda vez de que a finales de la administración pasada se decidió no pagar un crédito quirografario, que esto pues puso en riesgo las finanzas de la entidad. Sin embargo, durante los primeros meses de la administración actual de Jorge Aristóteles Sandoval, pues se pusieron a la tarea de hacer modificaciones en la estructura, en el gasto de las entidades, de las dependencias y también pues se hicieron modificaciones en la ley hacendaria del estado. Todo este tipo de acciones propiciaron que se mejorara la calificación y hoy ya Jalisco cuenta con una calificación crediticia de A menos, aún no se subsana todo este daño que se produjo en la administración pasada al final, sin embargo ya se está haciendo un avance muy sustancioso, es lo que también confirma Alberto Ramos de HR Ratings. Él refiere que resulta pues alentador que el estado haya decidido no contratar gastos créditos a corto plazo, toda vez de que esta es una decisión que incluso se asienta por ley en la ley del estado. Él así lo refiere, también pues señala que el estado logró en poco tiempo pagar un adeudo que tenía con proveedores. Él menciona que a finales de la administración pasada se debían más de cerca de 390 millones de pesos a diferentes proveedores y que se pagó ya más de la mitad. Esto propició que la calificadora A menos HR Ratings tomara esta decisión de levantar la calificación de la entidad. Comentarles también que entre otras acciones que propiciaron esta situación es que Jalisco pagó ya casi la totalidad de lo que se tiene por parte de recursos extraordinarios de la federación y que también ya recibió una cantidad extraordinaria de 170 millones líquidos, 170 millones de pesos líquidos para que el estado pueda asignarlos a cualquier tipo de obra, ya sea pública o social. Comentarles que esta calificación que ahora tiene el estado propiciará, así lo menciona el propio secretario de Administración, Planeación y Finanzas, que propiciará que Jalisco para el próximo año cuente con más recursos provenientes de la federación, toda vez de que también se le dio un coeficiente de reparto de utilidades al estado, precisamente con mejora para la entidad. Comentarles que también los programas sociales, los créditos para empresas, todo ese tipo de acciones se ven beneficiadas al momento de que Jalisco tiene un mayor aprovechamiento de sus finanzas. Muchísimas gracias Eduardo, sin duda entrando la administración de Aristóteles Sandoval, la deuda era de miles de millones de pesos que se debía por parte del estado de Jalisco y enhorabuena precisamente para las finanzas estatales. Gracias Eduardo. Vamos a más información, déjeme comentarle que ya el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana pues concretó el presupuesto para el año 2015, habla de una cantidad de mil millones de pesos porque obviamente habrá elecciones. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó un proyecto de presupuesto de mil millones de pesos de los cuales poco más de 331 millones se destinarán para los partidos políticos. El presidente del IEPC, Tomás Figueroa, detalló las cifras. En números generales son 703 millones 589 mil 530 pesos para las actividades, es decir, el gasto operativo y el resto, es decir, los 331 millones 795 mil 603 para partidos, lo que hace un total de mil 35 millones 385 mil con 133 pesos. Ese es el total. Entre los gastos operativos que se contemplan están 57 millones para mamparas y urnas así como 19 millones de pesos para las boletas electorales. El 30% de la bolsa de 331 millones se repartirá de forma igualitaria entre los partidos y el resto del recurso se distribuirá según el porcentaje de votos que obtuvieron en los pasados comicios. A los tres nuevos partidos, Morena, Partido Humanista y Encuentro Social, se les otorgarían 6 millones 692 mil pesos a cada uno, siempre y cuando alcancen a acreditarse para participar en los comicios locales. Para los candidatos independientes hay una bolsa de 1 millón 491 mil pesos que se repartirá de forma equitativa. Figueroa indicó que el presupuesto se eleva por el costo que conlleva realizar los comicios. Aumenta porque esto tiende a dos lógicas. Uno es el incremento del padrón, es decir, nosotros en el año 2012 instalamos 8 mil 871 casillas, 8 mil 781 casillas, y para esta ocasión estamos proyectando, el presupuesto está sobre la base de 9 mil 618 casillas. En este 2015 los calicienses elegirán diputados locales y presidentes municipales con sus respectivas planillas de regidores. En el nuevo presupuesto ya no se contempla ningún recurso para urnas electrónicas. Con imágenes de Luis García, Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno y vámonos precisamente con Julio Ríos, está en la línea telefónica, hubo sesión en el Congreso. ¿Cómo estás Julio? Muy buena tarde. Muy buenas tardes Trini y a todos los amigos de la multiplataforma. Hoy por la mañana estaba programada una sesión del Comité de Adquisiciones del Congreso del Estado, esto para resolver los fallos de tres licitaciones para adquirir tanto monederos electrónicos, así como material de papelería oficina y también la contratación de una empresa que certifique con el ISO 9001 al Poder Legislativo. Sin embargo no se pudo efectuar porque no se completó el quórum, faltó la diputada Norma Cordero y también el representante del empresariado que también tiene un sillón en este Comité de Adquisiciones del Congreso. Señalaba Hugo Gaeta que pues habrá que esperar a una nueva convocatoria para ahora sí dar a conocer los ganadores de estas tres compras para el Poder Legislativo. se descartó que estos rezagos vayan a provocar que las operaciones del Congreso en estos rubros vayan a tener algún tipo de obstáculo y dijo pues que estarán viendo a ver cuándo vuelven a cuadrar las agendas para ahora sí notificar estos fallos Trini, es la información. Muchísimas gracias Julio, la certificada va a estar muy interesante. Claro que sí, estaremos al pendiente. Claro que sí, muchísimas gracias Julio. Vamos a más de la información, le comento que el Cabildo Tapatío aprobó autorizar la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado para que éste ejerza las operaciones administrativas de recaudación del impuesto predial y el municipio participe de los recursos de fomento municipal. De esta forma las recaudadoras estatales fungirán como una ventanilla más de atención a los ciudadanos. Esto lo detalla el presidente municipal Ramiro Hernández. Es una ventanilla alterna a las que ya el municipio tiene para que pueda cualquier ciudadano acudir a pagar su predial y tiene una ventaja adicional de que si alguien vive en Puerto Vallarta y tiene una propiedad en Guadalajara puede pagar el predial en Puerto Vallarta de la propiedad que tiene en Guadalajara. Este día cotizan de la siguiente manera, las divisas y los metales, lo vemos en pantalla, yo le platico a usted que el dólar cotiza la venta en 13 pesos con 46 centavos, el euro en 17 con 82 y la onza de plata en 400 pesos, mientras que la onza de oro usted la adquiere en 18 mil 150 y el centenario en 22 mil 500 pesos. Vamos con Susi Guzmán, está en la Secretaría de Movilidad. ¿Cómo está Susi? Muy buena tarde con el reporte. Hola, ¿qué tal Trini? Muy buenas tardes, saludo con gusto al auditorio desde la Secretaría de Movilidad. Primeramente para su conocimiento, el total de semáforos reportados el día de hoy fuera de servicio ha sido de 15, quedando 5 pendientes. Menciono los más importantes, periféricos, sus cruces con federalismo y Colón, así como Avenida Valdepeñas y Avenida de la Mancha, para que se den precauciones en estos. Y pasamos a otras arterias, nos vamos a la Avenida Circunvalación, que a su cruce con federalismo en sentido oriente-poniente, registra tráfico cargado, recomendamos como ruta alterna Fidel Velásquez. Ahora nos vamos al paso a desnivel de Avenida López Mateos, esto en el Nodo Colón, que tiene circulación perfecta, está totalmente despejada en sentido sur-norte, buena opción para circular en estos momentos. Y por último nos pasamos a Lázaro Cárdenas, que a la altura de la Glorieta de los Arcos del Milenio y en sentido oriente-poniente, registra también tráfico cargado, aquí sí tome su tiempo para poder aprovechar esta vía. Le recuerdo nuestro teléfono de atención a quejas del transporte público, 01800 52 38 699. Que tengan excelente tarde, muchísimas gracias, Trini. Susi, muchísimas gracias a ti también, bonita tarde a todos en la Secretaría de Movilidad. Es tiempo de hacer una breve pausa y sin duda usted considera con nosotros que la tecnología es de todos los días, no es con la que vivimos día a día, pues tan útil como peligrosa. Al regresar de la pausa le diré por qué. Noticias al momento. Gracias por continuar con nosotros y el robo de combustible día a día pone en jaque a Pemex por la extracción de estos combustibles a través de subductos. Tlajomulco de Zúñiga es un punto clave. Ese es un trabajo especial que ha realizado Luis Alberto Fuentes. El robo de combustible es un negocio que genera millones de pesos para el crimen organizado. La PGR, Militares y Marinos, recientemente desmantelaron una red que operaba en el Distrito Federal, Querétaro y Jalisco y que mensualmente sustraía de ductos de Pemex un estimado de 2 millones de litros de hidrocarburos. Las denuncias por este delito se dispararon en los últimos meses en la entidad, reconoce el portavoz de la PGR en Jalisco, Ulises Enríquez. Se ha incrementado en un 400% toda vez de que el año pasado había 60 denuncias y en este año se ha incrementado a 300 averiguaciones previas. Esto, bueno, derivado de que el crimen organizado ha utilizado la sustracción de hidrocarburos como un elemento principal para hacerse de recursos. Según estadísticas de Pemex en 2013, sus instalaciones fueron constantemente vulneradas por la delincuencia organizada en Tlajomurco de Zúñiga, con cerca de 40 tomas clandestinas. Estas perforaciones robaron la tranquilidad de la población en diversas ocasiones, tal y como ocurrió en octubre pasado, cuando una fuga en una toma clandestina provocó la evacuación de miles de habitantes de los fraccionamientos Chulavista, Lomas del Mirador y El Mirador, en Tlajomurco de Zúñiga. En estas fechas, los vecinos se habían percatado de la presencia de gente y vehículos pesados ajenos a la zona, pero no sospechaban sobre sus actividades, narró AC7 en Edina Sánchez, residente de Chulavista. Pasan camionetas, pasan carros, yo digo, ¿a qué van? Me hacía yo preguntas, ¿a qué irán? ¿Hay que irán para allá? ¿Qué habrá? Y se les va a usar un ranchito, dice Alma. A lo mejor van a visitar, pero pues camionetones, dije yo. A diez meses del evento, los habitantes de Tlajomurco no logran recuperarse. Todavía estamos preocupados por eso. ¿Por qué? Porque todavía siguen ordeñando. Eso dicen, todavía siguen ordeñando. A 200 metros de los fraccionamientos Chulavista y Lomas del Mirador, está el poliducto. Un nuevo fraccionamiento se construyó cerca de la zona en donde se selló la toma que puso en peligro a 15.000 habitantes de Tlajomurco en octubre del 2013. En el lugar, hay al menos cuatro perforaciones de entre dos y dos metros y medio de profundidad, que según explicó personal de Pemex, puede tratarse de sondeos por parte de delincuentes. Esta es mi varita, mide dos metros treinta. Aquí encontramos unas perforaciones donde hubo unas tomas clandestinas. Parece ser que andan buscando el ducto. Y ahí van los dos treinta. Y un poquito más. Ahí se tiene de profundo el pozo. Los temores de los vecinos de Tlajomurco sobre la existencia de más tomas clandestinas cerca de sus casas son fundados. A menos de dos kilómetros del fraccionamiento Lomas del Mirador, en la comunidad del Mirador, y a 700 metros de una instalación de Pemex, recién se descubrieron dos perforaciones en el ducto que fueron clausuradas por personal de la paraestatal. El ducto corre en paralelo a una brecha que une los poblados de El Mirador y El Zapote del Valle, camino que en algunos puntos es intransitable y en donde hace menos de un mes, autoridades aseguraron camiones cisterna con combustible robado. El robo de combustible en el área tiene preocupados a los vecinos de Chulavista, asegura una residente, quien expresa su impotencia ante el temor de repetir una experiencia similar a la de octubre pasado. Y mucho coraje, porque pues no tenemos nada seguro aquí, o sea, llega a explotar aquí, pues con qué comprobamos que es de nosotros, por eso digo, ay no. ¿Por qué señora? ¿Para comprobar es difícil o qué? No, o sea que en ese momento como nos sacaron a las cuatro y media de la mañana, pues no sacamos papeles ni nada, nomás nos salimos así, o sea, con el riesgo de que explotara y explotara toda la casa sin papeles y sin nada que nos hayamos sacado. Por eso era el pendiente. La policía de Tlajumulco afirma que existe plena coordinación con el personal de seguridad física de Pemex para localizar y detener a quienes sustraen clandestinamente el hidrocarburo, expresó su vocero Rodolfo Madrigal. En la zona donde está más poblado, donde pasa el ducto de Pemex, es donde estamos concentrando nosotros las operaciones de la policía, esto siempre de manera coordinada con seguridad física de Pemex. Ellos son los que incluso nos pasan, te digo, el dato, porque tienen un sistema que les permite a ellos identificar la baja de presión del ducto e incluso vía satélite georreferenciado, les permite establecer con algunos kilómetros o metros de diferencia dónde puede estar sustrayendo el combustible de manera ilícita. En los diversos operativos para inhibir el robo de hidrocarburos en la entidad, se ha logrado la captura de decenas de personas, incluyendo adolescentes, refiere el vocero de la PGR, Ulises Enríquez. Se han detenido a 160 personas, 8 menores de edad, y bueno, que han sido consignados a jueces de distrito por el delito de sustracción de hidrocarburos. La lucha contra la delincuencia organizada dedicada al robo de combustible ya causó bajas en el personal de seguridad. Dos agentes de la Fiscalía fueron abatidos en Trajomurco de Zúñiga, municipio que por su geografía y conectividad carretera, permite el robo, traslado y distribución del combustible. Territorio que empieza a repuntar en la perforación del poliducto, agregó el coordinador de seguridad física de Pemex en la entidad, Francisco Javier Hernández. Autoridades de los tres niveles de gobierno en Jalisco han asegurado 441.991 litros de combustible en diferentes operativos entre los meses de enero y julio. La PGR capta denuncias anónimas sobre este ilícito en el 01-800-0085-400. Con imágenes de Israel Carvajal, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Ojo con los delitos a través del Internet, a través de las redes sociales y sobre todo del WhatsApp. Los fraudes por WhatsApp comienzan a ser una realidad en auge pese a que las características de este sistema de mensajería instantánea parecían invulnerables. El problema, en muchos de los casos, es la ingenuidad de los dueños de los dispositivos, lo que permite a muchos delincuentes utilizar el WhatsApp como puerta de entrada para cometer un delito cibernético. De hecho, algunos técnicos informáticos han criticado en más de una ocasión los fallos de seguridad. Y aunque se han hecho mejoras al respecto, los ciberdelincuentes siguen usando este medio para realizar fraudes. La primera recomendación que hacen expertos en seguridad informática es tener especial precaución con el servicio de geolocalización del WhatsApp, ya que facilitar la ubicación de donde nos encontramos nos hace más vulnerables para determinados delitos. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública recomienda. Evite enviar información privada, datos bancarios, PIN o contraseñas. No acepte archivos extraños, incluso de sus contactos, porque pueden ser un virus. No comparta cadenas. Pueden traer enlaces spam y contenido malicioso. No acepte mensajes de desconocidos. Puede caer en estafas o extorsión. WhatsApp no envía mensajes. Desconfíe si recibe uno. No utilice WhatsApp en la computadora. Los hackers lo usan para robar datos personales. No use WhatsApp con redes Wi-Fi abiertas, ya que las conversaciones podrían ser robadas. Desactive las descargas automáticas. Desactive la opción que muestra la última vez que se conectó. No envíe fotos o videos comprometedores. Por último, recordar que si es víctima de este delito informático, lo más aconsejable es denunciar lo que le ha ocurrido, porque se trata de delitos penados y castigados judicialmente. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. La entrevista Mario Manzano se encuentra con nosotros. Él es director de Obras Públicas, perdón, director de Desarrollo Social. Y acabábamos de puntualizar y estábamos hablando de nuestro invitado anterior por ahí. Director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Zapopan, porque trae un tema bien interesante que están ustedes planteando para los zapopanos. ¿De qué se trata? Sí, mira, fíjate. Primero que nada, gracias, Triñi, por invitarme. La verdad es que hay un programa muy interesante en el municipio de Zapopan, que es el programa de esfuerzos compartidos. ¿En qué consisten estos programas? La verdad es que es un programa en donde la participación del ciudadano es muy importante. ¿Por qué? Porque por calles se crean comités y lo que hacen estos comités es que los ciudadanos aportan cierta cantidad de dinero, que es para mano de obra, pero todo lo que tiene que ver con materiales y construcción va por parte del municipio. ¿Por qué creo que es muy importante? Porque al final de cuentas incita a la participación de los vecinos. Aquí afortunadamente el año pasado pudimos realizar alrededor de más de 70 calles con un costo de 7 millones de pesos. Estamos esperando que este año podamos aumentar un poco más a casi 9 millones de pesos. Estamos hablando de pavimentación. Sí, a ver, consiste en tres tipos de obra, que es el emperador zampeado, el emperador tradicional y el adoquinado. También se puede sugerir lo que es el concreto hidráulico, pero sí es un poco mucho más caro. Así es. ¿Cuánto tiempo le lleva, por ejemplo, a un grupo de vecinos? ¿Cuántas cuadras? ¿De cuánto estamos hablando para concluir su obra, concluir con su espacio? Mira, lo que aquí es muy importante siempre, siempre y cuando exista la voluntad y la disposición del vecino, es que aporte la cantidad de metros lineales de frente a mitad de la calle, lo que le corresponde. Aquí, bueno, nos encontramos casos que van tres, cuatro años que no se ha podido lograr juntar el dinero y lo que nosotros necesitamos es que el 80% para pagar la mano de obra se pueda reunir para poder comenzar la construcción de la calle. Oiga, ¿y no le quedan como rompecabezas? Mira, lo que hemos buscado es que aquí concientizar a la gente que el beneficio viene en general y que la plusvalía de sus casas, obviamente, sus casas tendrán mucho más valor. Entonces, sí, nos ha tocado que muchas veces la gente es muy renuente por X o Y razones, pero dice que no tiene y sí han quedado dos, tres. Pero bueno, son casos muy particulares y son casos mínimos. ¿Que en algún momento ustedes, por la presión de ver la calle a medias, podrían intervenirla o se va a respetar el programa? ¿Quién tenga el recurso, se le arregla suerte? Mira, lo que pasa, Trini, es comentarte, si nosotros intervenimos empezamos a generar un antecedente y lo que creemos es que esto, como dice el programa, es de esfuerzos compartidos, que los esfuerzos los compartamos tanto ciudadanos y el gobierno municipal. Y si, por ejemplo, uno de los vecinos es albañil o le gusta todo este tipo de obras, ¿puede él dar su mano de obra hasta ni siquiera tener que pagarla? Bueno, aquí la mano de obra no decide el municipio a quién se la pagan. Entonces, yo creo que ahí con la contribución y la organización de los vecinos pueden generar que este vecino, ayudándole, aporte su parte en lo que es mano de obra, pero que también se lleve una ganancia si le asignan la obra a él. Claro, sin duda, ¿qué colonias es la que ustedes han puesto ahí? Bueno, tenemos varias colonias, hemos estado en La Coronilla, hemos estado en Lomas de la Primavera, hemos estado en San Juan de Cotán, hemos estado en las Mesas Colorado, en toda la zona de las mesas, es en el norte del municipio, hemos estado en Santana, Tepetitlán, hemos estado en La Palmita, en el sur del municipio, son diferentes colonias, hay más de 50 colonias en las que hemos participado a través de este programa. ¿Los vecinos tienen que respetar su calendario o ellos pueden ir a pedir, a solicitar el servicio? A ver, ahorita, lo más importante es la organización y que se reúna la cantidad que aporta el vecino, a partir de ahí nosotros podemos empezar a generar, sí cabe mencionar que este año todavía hemos empezado tarde, porque había una situación de modificación del presupuesto, ya la estamos liberando, pero bueno, ahí están, y si todo sale bien, estaremos invirtiendo 9 millones de pesos para el beneficio de las colonias y de las calles de muchos de los apopanos. ¿Este 2014? Este 2014. ¿Y se plantea para el 2015 la misma operación? Este es un programa que año con año ha venido dándose, y la verdad es que es un programa muy generoso, muy bondadoso, y donde incita, insisto, incita a la participación de la ciudadanía a generar un bienestar social y un bienestar personal. Eso es en cuanto al empedrado, pero ¿hay algún otro programa que sea o participe ayuntamientos ciudadanos o que tenga usted en plan para el año que entra? No, ahorita no, solamente tenemos este tema, digo, sí tenemos la inversión en otro tipo de pavimentación, pero esto ya no es con participación o con coparticipación de la ciudadanía, sino es a través de los diferentes recursos, tanto estatales, federales y municipales, en donde nosotros podamos invertir. Ahora, ¿dónde pueden las personas informarse o ustedes llegan a las colonias? ¿Cómo es la comunicación? Hay una coordinación de la programación de esfuerzos compartidos, esta está en el 38182200, extensión 3816, o 38282200, ahí en participación ciudadana con el director Félix Galarza o con Cipriano, que es el encargado de este programa. Muy bien, pues ahí está, el teléfono lo podemos repetir. 38182200, extensión 3816. Mario Manzano, muchísimas gracias. Gracias, Trina, a ti por tu apoyo. Pues aquí estamos, a la orden, esa es tu casa, como siempre. Te agradezco mucho. Vamos a más información, sin duda, hablar de las personas de la tercera edad es muy importante, sobre todo cuando hay que reconocer que más del 30% de ellos son abandonados. Desde hace 10 años, don Gabriel Rodríguez Vallejo fue abandonado a su suerte por sus hijos. Según relata don Gabriel, desde que ellos se fueron a vivir a Estados Unidos, lo dejaron solo y sobrevive de la caridad. Yo soy uno de ellos que estoy abandonado, de toda mi familia, crecieron, volaron, y yo nunca debo de ese pecado, yo estuve al frente de ellos. Y ahora… Casos como el de don Gabriel son comunes en hospitales o asilos, donde a veces los familiares abandonan a los adultos mayores, pero en el peor de los casos, los lanzan a las calles. De acuerdo a una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, 37 de cada 100 ancianitos sufren maltrato físico o mental en Jalisco, y por lo menos dos adultos mayores son llevados al hospital civil a atender y son abandonados. Los principales causantes de este maltrato, irónicamente, son los hijos. Por eso, el diputado Gilardo Guerrero presentará en la próxima sesión del Pleno del Congreso una iniciativa para tipificar como delito el maltrato y abandono a adultos mayores y endurecer las penas por tales conductas. Incluyendo un nuevo delito, dos nuevos delitos, uno del maltrato de las personas de adultos mayores y segundo del abandono de personas adultos mayores, y que se establezca un procedimiento sumario en el Código Civil para que se pueda retener el salario de aquellos hijos ingratos que no estén atendiendo y que abandonen a sus padres cuando tengan la edad senil. Las modificaciones que propone Guerrero Torres son las siguientes. Penas de seis meses a cuatro años de prisión para quien abandone a un ancianito y de uno a ocho años de cárcel a quien los maltrate. También pretende cambiar el Código Civil para que la pensión alimentaria de hijos a padres o abuelos sea obligatoria en los hechos. Aquellos hijos que no brinden dicho apoyo a sus padres sufrirían un embargo y el recurso se entregaría directamente a los adultos mayores. En Jalisco hay cerca de 760 mil adultos mayores. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. Celebran el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este lunes el Gobierno del Estado celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A Palacio de Gobierno de Jalisco asistieron centenares de guirraricas, purépechas, otomíes, mazaguas, zapotecos, coras y zotziles. En ese evento se entregaron 18 millones de pesos para proyectos productivos desarrollados por indígenas o que benefician a esas comunidades. El Secretario de Desarrollo e Integración Social, Salvador Rizo, señaló que se invirtieron 180 millones de pesos en lo que va de la administración del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval en acciones que fomentan el desarrollo de los pueblos madre. Particularmente en acciones de agua, de luz, de drenaje, de alumbrado. En esos términos estamos apoyando en este momento a los pueblos indígenas. El Secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, aseguró que seguirán empeñados en preservar las culturas de Jalisco e incrementarles el bienestar en sus comunidades. Como gobierno continuaremos trabajando para acortar las diferencias y hacer efectivos sus derechos conforme a la Constitución. Por medio de propuestas y programas que resalten la importancia que tienen los pueblos indígenas, sus usos y costumbres que fortalecen el Estado de Derecho y el pleno respeto a sus derechos humanos dentro de nuestro Estado. Con imágenes de Aretna Quesada, Edor Daristeo Chávez y Siete Noticias. Y con esta información nos vamos a la cultura. La cultura en breves. Durante nueve días, más de 1.600 artistas en nueve diferentes sedes de la ciudad de Guadalajara realizaron más de 90 actividades en la segunda edición del Festival de las Artes de Jalisco, FESTA 2014, organizado por la Secretaría de Cultura del Estado, todas abiertas al público con entrada gratuita. El número de asistentes a los diversos espectáculos superó las expectativas, señaló la Secretaria de Cultura de Jalisco, Miriam Bachés. Muy exitoso. Más de 45.000 personas, casi 50.000, asistieron para ver a sus propios artistas, a sus propios municipios, mostrando lo mejor, todo el talento que tenemos en este Estado. El FESTA se extendió y este año recibió a más de 60 municipios y su propuesta escénica. Además, se incluyó una plataforma académica. El Festival Internacional de la Narración Oral cuenta LE y proyectos culturales, hechos por y para niños. Nutrida la participación de bailarines de diferentes estados del país durante las audiciones en el Foro de Arte y Cultura para pertenecer al joven ballet de Jalisco, de Aguascalientes y el Distrito Federal, audicionaron Almendra Navarro y Brandon Marroquín. Estudié la carrera de nueve años en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Bueno, esta audición, pues, como te decía, o sea, yo la esperaba con mucha ansia, o sea, mucha, mucha, o sea, yo ya quería que llegara. Pues realmente nerviosa, ¿no? Porque, pues, todo lo que va a salir aquí es lo que estamos trabajando todos los días desde hace años, ¿no? Actualmente la agrupación está integrada por 23 bailarines. Con esta audición se elegirán 10 elementos. El director del joven ballet de Jalisco, Darius Bladger, destacó el talento de los bailarines participantes. Cada vez tenemos con mejor calidad de bailarines, y bailarines, por supuesto, con más técnica, más depuraciones, y soy muy contento porque teníamos más que 60 invitados día de hoy. Luego del éxito obtenido con la obra Coppelia, el ensamble de ballet clásico de Zapopan se prepara para ofrecer varias funciones en octubre, acompañado de la Orquesta Sinfónica de ese municipio que interpretará temas de Satie. La directora de la agrupación, Doris Topete, señaló que esto se debe gracias al buen desempeño de sus 30 integrantes entre 13 y 20 años de edad. El ensamble ha hecho un trabajo muy consciente con estos jóvenes que aún no son profesionales, que están en vías de ser profesionales, pero que tienen todo el empeño, todo el interés y todo el entusiasmo. Las próximas funciones del ensamble de ballet clásico de Zapopan, con variaciones de Flamas de París, Esmeralda y El Cascanueces, serán el 13 de agosto en el Teatro Guadalajara del IMSS y el 29 en el municipio de Tequila. En un recorrido por las siete bibliotecas municipales de Tonalá, se clausuró el programa que promueve Conaculta, a nivel nacional, Mis Vacaciones en la Biblioteca, con el tema El Placer de la Lectura, donde se acercó a los pequeños a distintos géneros literarios y talleres artísticos enfocados en las letras. En esta edición participaron casi 400 niños, que dijo la directora de Cultura Municipal, Marielena Venegas, estuvieron muy participativos. Se divierten mucho viniendo a la biblioteca, te digo, hay muchísimos temas y muchas cosas, bueno, aparte de los cuentos, se hicieron viajes a algunos sitios, por ejemplo, en algunas bibliotecas los llevaron al Cerro de la Reina, pero también les platicaron de todos los acontecimientos que sucedieron en este sitio, los acontecimientos históricos. Dijo Venegas que el objetivo del programa va más allá de matar el tiempo libre en el verano, pues se busca que después de estar en contacto con libros por dos horas diarias, continúen visitando las bibliotecas. A dos años de la conformación de la Orquesta Sinfónica Juvenil José Pablo Moncayo, como parte del proyecto Ecos, Música para el Desarrollo, sus integrantes de las regiones Centro, Altos Norte, Alto Sur, Valles, Ciénega y Norte de Jalisco, mostraron un notorio avance en la función ofrecida en el Foro de Arte y Cultura, entre ellos Leonardo Mora, del municipio de Tepatitlán de Morelos. Para mí es algo bastante importante porque es mi primer concierto en una orquesta ya formal, siente una gran emoción y al mismo tiempo siente un poco de nerviosismo. ¿Qué instrumento tocas? El violín. La directora de la Orquesta Sinfónica, Brenda Paoli Franco, informó que esta agrupación está formada por 62 jóvenes de entre 12 a 23 años de edad. Hay niños que van empezando, niños que tienen más experiencia, pero lo importante de esto es que aún así todos podemos concertar y hacer un buen trabajo musical. La Secretaría de Salud ha emitido recomendaciones para este regreso a clases para evitar una epidemia de piojos. Los piojos no distinguen edades ni clases sociales. Estos parásitos solo necesitan el cuero cabelludo del ser humano para encontrar alimento y cobijo, los dos elementos necesarios para completar su ciclo de vida. En lo que va del año en Jalisco se han registrado 34 brotes de pediculosis, es decir, de piojos. El 77% de estos se dieron en el primer trimestre del año y se concentraron en Guadalajara y Zapopan. Y es que, según especialistas, las epidemias no se acaban, pero sí se controlan. Es la época de calor la propicia para que estos bichos puedan reproducirse. Las escuelas son muy propensas a que se den epidemias, por lo que la Secretaría de Salud Jalisco atenderá los reportes de nuevos brotes. La doctora Gabriela Mena explicó que una vez que la autoridad escolar notifique el problema, acudirán especialistas que orientarán a maestros y padres de familia sobre las acciones que se deben tomar. Y lo que nosotros realizamos es, no vamos a revisar a los niños, incluso por no exponerlos y que no vayan a ser blanco de burlas, ¿no? Si no se hace esto de manera discreta, se revisa la situación y luego se da una plática de salud para los padres de familia. Interrumpimos esta información porque nos vamos hasta la Ciudad de México, donde hace unos momentos le comentábamos que una empresa que se encarga de calificar la capacidad que tiene un Estado, una entidad, una institución, para poder responder ante un crédito, ha elevado precisamente esta calificación que le otorga al Estado de Jalisco. Emitimos esta señal desde la Ciudad de México y nos vamos precisamente hasta allá con cámaras y micrófonos. Adelante con la información. Gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan aquí en la residencia de la Casa Jalisco, sede Distrito Federal. Y bueno, pues decirles que nos molestamos el día de hoy porque no siempre hay buenas noticias en Jalisco y el día de hoy o esta semana se han dado algunas buenas noticias que queremos compartir con todos los medios nacionales. En la mañana tuvimos una reunión con los medios locales para platicar este tema. Y bueno, la verdad es que mi idea sería como hacer un recuento un poquito de lo que pasó en Jalisco, cómo recibimos esta administración, la parte financiera, en un caso paradigmático que sucedió en Jalisco y cómo hemos trabajado en esta administración, en este año y medio de esta administración para recomponer las finanzas del Estado. Y agradezco mucho que nos acompañen de la agencia Fitch, que es una de las tres agencias que evalúan la calidad crediticia de Jalisco, para que no seamos nosotros los que platiquemos el caso de cómo hemos recuperado la calificación en el Estado, sino que de viva voz de la agencia nos puedan platicar cómo ha sido el caso Jalisco. Entonces, iniciaría con unos antecedentes muy rápidos. Decirles que en diciembre del 2012 el Estado de Jalisco cayó en un incumplimiento por el pago de un crédito quirografario que se tenía con el Banco Interacciones, de mil cuatrocientos millones de pesos que debió haberse pagado el 31 de diciembre del 2012 y no se pagó. La administración anterior decidió no pagar este crédito, verdaderamente todavía seguimos sin entender por qué no se pagó este crédito cuando pudo haber algunas alternativas para pagar este crédito, pero bueno, esto llevó al Estado de Jalisco a que su calificación crediticia se fuera a niveles de default. Nos fuimos al nivel más bajo, entonces amanecimos en enero. En esa época el gobernador Aristóteles Sandoval era gobernador electo, todavía no entramos a la administración, ya era gobernador electo. Y bueno, nos enteramos de la noticia con la impotencia de todavía estar en un proceso de transición y ver cómo se degradaba la calificación de Jalisco sin poder hacer nada. A partir de ahí lo que se hizo y la primera acción que resultó fue que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ayudó al Estado a pagar directamente el crédito quirografario al Banco Interacciones. Entonces, esa fue una gestión que hizo el gobernador electo con el secretario de Hacienda para pedirle la ayuda a la Secretaría de Hacienda para que interviniera en este caso y directamente hiciera el pago al banco y salir lo más rápido posible de esa situación de default. A partir de ahí, bueno, en marzo del 2013 es que entramos en esta administración, nosotros entramos el primero de marzo del 2013 al gobierno del Estado de Jalisco y pues con estas condiciones, con una calidad deteriorada, con grandes problemas financieros, con una deuda de corto plazo de cerca de 4 mil 600 millones de pesos que nos heredaban de la administración anterior, gran parte producto por los Juegos Panamericanos realizados en 2011, en Guadalajara, que significó una inversión de infraestructura muy fuerte y de gasto y de muchas malas decisiones que se tomaron. Para la pura villa panamericana se compraron tres terrenos y se terminó haciendo en el tercero que al día de hoy todavía no podemos utilizar y que tenemos una inversión ahí fuerte del Estado en una villa que nos ha servido. Entonces, bueno, recibimos el Estado en muchísimas complicaciones económicas y a partir de ahí, bueno, pues nos pusimos a trabajar. Entonces, a 17 meses de este default, la noticia que queremos compartir el día de hoy es que las tres calificadoras que evalúan al Estado de Jalisco nos tienen ya con niveles de A, o sea, de alta calificación crediticia. Y eso, pues a nuestro gusto, ha sido paradigmático, ha sido un trabajo muy intenso y que quisiera platicarles algunas de las acciones que hemos implementado. No sé si tengamos la presentación para proyectarla. Avanzamos, por favor. La otra, para que la puedan ver. La que sigue. Y bueno, ¿qué representó de riesgos este incumplimiento? Pues bueno, sin duda el pago de mayores intereses. Jalisco tiene 23 créditos de largo plazo que se vieron impactados en sus tasas, en sus comisiones por este default. Teníamos eventos de vencimiento anticipado en algunos de estos créditos y esto pues hubiera sido muy grave porque hubiera colapsado la liquidez del Estado. Pasamos a la que sigue. ¿Cuáles fueron las acciones que tomamos? La que sigue, por favor. La primera acción, y fueron cinco que les quiero platicar. El 8 de marzo emitimos una circular, nosotros llegamos el 1 de marzo y el 8 de marzo el gobernador emite una circular a siete días de llegar al gobierno para que nadie toque los vehículos ni los celulares que reciben, que estaban haciendo en su entrega a recepción. Esto, con el ánimo de decir, voy a emitir una circular de austeridad, espérenme hasta que hagamos un plan de austeridad del gobierno. Cinco días después, el gobernador emite un acuerdo y lanza las primeras diez medidas de austeridad, si podemos pasar a la que sigue, emite un acuerdo de austeridad donde empezamos a contener el gasto. Se vendieron 500 vehículos del parque vehicular del Estado para ahorrarnos gasolina, tenencias, si podemos pasar a la que sigue, gasolina, tenencias, mantenimientos. Se subastaron en subasta pública todos los vehículos que tenía el gabinete del Estado, o sea, todos los vehículos que usaban los secretarios del gabinete se vendieron a subasta pública, con eso se recuperaron ocho millones por la venta, más lo que significó deshacernos de esos 43 vehículos que estaban destinados para los altos funcionarios, más otros 450 que se vendieron. Se quitó una póliza de seguro de gastos médicos que tenían los altos funcionarios por 23 millones de pesos, se retiró esa póliza. Y bueno, temas de gasto de operación, y tenemos esa circular que les podemos compartir, donde el gobernador el 12 de marzo a 12 días de entrada de su administración pone las primeras 10 medidas inmediatas de austeridad para el gobierno. Y así, esto representó un ahorro de cerca de 100 millones de pesos del gasto de operación en tan solo el primer año para empezar a contener el gasto. Veníamos de un gasto deficitario, y que eso las mismas calificadoras lo comentan en sus citamientos hoy, Jalisco venía del 2009 al 2012, de tener un gasto del menos 4.9 por ciento, o sea, tenemos un déficit que se iba provocando y que esto representa cerca de cuatro mil millones anuales consolidados que se iban generando en déficit, y pasamos al 2013 con estas acciones a tener por primera vez un presupuesto con superávit. La tercera acción fue cuando ya en noviembre presentamos o trabajamos ya el presupuesto 2014, hicimos 65 modificaciones al presupuesto 2014, que la más trascendental, que es la que les quiero compartir, es la contención que hicimos. En la primera columna tenemos algunas… estas son puras dependencias que no tienen ningún gasto de inversión, son puras dependencias operativas, empezando por el despacho del gobernador, secretario de gobierno y todos los OPDs, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Electoral, son puras dependencias que todo su gasto es operativo. El inicial 2013 está en la primera columna, la segunda columna tratamos de graficar, el Estado de Jalisco tuvo un crecimiento del 2013 al 2014 del 6.9 por ciento en su presupuesto global. Si hubiéramos hecho un presupuesto inercial y hubiéramos crecido en 6.9 a todas estas dependencias que tienen puro gasto operativo, hubieran recibido ese presupuesto. Como lo elaboramos, y la tercera columna es cómo está el presupuesto 2014, el diferencial de contención del gasto que hicimos representa nada más en estas dependencias 729 millones de pesos que no crecieron para gasto de operación las dependencias del Ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que el 80 por ciento de las secretarías del Gabinete Estatal no tuvieron crecimiento presupuestal, ningún organismo público descentralizado, exceptuando el Hospital Civil de Guadalajara y el sistema DIF, tuvieron crecimiento presupuestal, todos los demás no tuvieron crecimiento presupuestal, y esa contención del gasto fue la que nos permitió para el 2014 contener una parte de estos presupuestos deficitarios que venía Jalisco en los últimos años teniendo. Pasamos a la que sigue. Además del presupuesto, se envió al Congreso en diciembre del año pasado seis reformas de iniciativas de ley. Se modificó la ley de presupuesto, el Código Fiscal del Estado de Jalisco, la ley de coordinación fiscal, la ley de hacienda, la ley de ingresos, obviamente cada año, pero con cambios trascendentales, la ley de ingresos, y se envió una sexta iniciativa que tiene que ver con la ley de deuda, que esa es la única que sigue en trámite en el Congreso del Estado. Las otras cinco leyes fueron aprobadas, hicimos cambios a las reformas de toda la normatividad en materia financiera en el Estado, que al final les daré algunos de los resultados tangibles que estamos teniendo gracias a estas reformas, sobre todo en la mejora de los ingresos. Pasamos a la que sigue. Y bueno, esto significó la mejora, la que sigue. Entonces, el caso que te queremos presentar el día de hoy, que es el de Fitch, en diciembre del 2012 caímos al default, tenemos ese crecimiento para haber llegado a agosto del 2013, el año pasado, cuando nos evaluaron esta misma agencia, logramos llegar a triple B. La meta del año pasado para Jalisco era estar por encima del grado de inversión. Lo que nos preocupaba es tener a Jalisco, que no se lo merecía, por debajo del grado de inversión, y eso se logró en el caso de Fitch en agosto del 2013. Y bueno, en este año estamos teniendo un crecimiento de dos niveles más para llegar a niveles de A. Pasamos a la que sigue. Es un extracto del boletín de Fitch, pero eso mejor lo dejo para que nos lo platiquen. Pasamos a la que sigue. Este es el comportamiento que tenemos con las tres calificadoras, que es Fitch, Moody's y HR. Como pueden ver, verdaderamente ha sido vertiginoso el crecimiento que hemos tenido en la calificación con las tres calificadoras. Pasamos a la que sigue. Y bueno, en datos concretos, con la calificación que tenía Jalisco antes del default, el costo de comisiones, intereses por los 23 créditos que tiene Jalisco era de 8 mil 703 millones, como estaba. Al caer en el default, el incumplimiento nos implicaba un gasto de 10 mil 500 millones en comisiones e intereses, o sea, cerca de más de mil 800 millones de pesos de intereses extraordinarios por la irresponsabilidad de no haber pagado este crédito. Hoy, con lo que se está logrando ya de recuperación, el costo de comisiones e intereses de estos créditos será de 8 mil 792 millones, lo que representa un ahorro de intereses de mil 747 millones que Jalisco no tendrá que pagar por la degradación que tuvo la calificación. Aquí hay un costo de 89 millones que sí nos costó en el año 2013 que pagamos de intereses extraordinarios que ya no podemos reponer, pues digo, ese fue el daño que provocó el gobernador anterior por esto, eso fue lo que pagamos de intereses el año pasado, el diferencial de los 8 mil 703 a los 8 mil 792 que es lo que vamos a pagar, ya llevamos 89 millones que eso, pero que con algunas estrategias podemos reponer y estamos en eso. Pasamos a la que sigue. Bueno, esto es en la calificación quirografaria, pero de los 23 créditos que tiene Jalisco, al mejorar esta calificación, ¿qué es lo interesante? Que 14 de estos créditos ya los tenemos con doble A, o sea, con muy alta calificación crediticia. Tres no los hemos podido requalificar porque los acabábamos de prepagar, los teníamos con tres bancos distintos, tres créditos, se prepagaron, mejoramos la tasa en los tres, teníamos uno con TIE más 3.5, otro era TIE más 2.5 y otro era TIE más 3 y los cambiamos con otra institución bancaria y ahorita tenemos esos tres créditos con una tasa TIE más 1.5, entonces los acabamos de mejorar los otros tres y los últimos seis son con manobras, lo que quiere decir que toda la banca privada la tendríamos en mejores niveles de calificación. De concretarse ya toda esta estrategia, el ahorro en intereses y comisiones para Jalisco podrá ser de 116 millones de intereses extraordinarios que vamos a lo que ya les había mencionado, lo que con esta recuperación pues estaremos diciendo que el costo financiero para la entidad de este error que se cometió en diciembre del 2012 sería de cero pesos, o sea, estaríamos saldando en su totalidad y dejando como 27 millones de superávit a partir de toda la estrategia financiera que se ha hecho, o sea, estaríamos recuperándole a Jalisco en menos de dos años que el costo financiero de este error sea de cero pesos. Pasamos a la que sigue. Y bueno, termino con estas cinco laminitas que tiene que ver con los primeros impactos positivos y son algunos datos de corte de este año, digo, lo que nos evaluaron las calificadoras fue el 2013, pero les anticipo un poquito cómo se ha visto reflejado estas reformas a las leyes que hicimos y cómo podemos creer que el año 2014 está siendo mejor ya y esto para el 2015 podemos tener expectativas de que las agencias nos mejoren, estamos trabajando para todavía subir un nivel por lo menos más para llegar al nivel que estaba Jalisco antes del default y bueno, los ingresos propios del Estado en el 2013 aumentaron ya un 12% y eso es una gran noticia que tenemos desde el año pasado y que es lo que nos está ayudando hoy y la previsión para el siguiente año es que vamos a crecer en 14.25 los ingresos propios de Jalisco. Pasamos a la que sigue y algunos ejemplos. Esto es el corte del 30 de junio del 2013 al corte del 30 de junio del 2014. Por concepto de impuestos tenemos un crecimiento del 10%, o sea, cerca de 150 millones extraordinarios a lo que va del año. Pasamos a la que sigue. Por concepto de derechos tenemos un crecimiento del 21%, tenemos cerca de 250, 260 millones ya de crecimiento en el primer semestre respecto al año anterior por concepto de derechos. por concepto de aportaciones tenemos un crecimiento del 10%, o sea, cerca de 1.460 millones de recursos extraordinarios respecto a la misma fecha del año anterior. ¿La que sigue? Por concepto de refrendo vehicular tenemos un 36% de crecimiento. Esto cabe decir que una de las reformas que hicimos en la ley de ingresos fue, antes Jalisco tenía plazos para el pago de refrendo de enero hasta junio, recortamos los plazos de enero a marzo y se redujeron los descuentos y ese puro cambio la verdad es que habrá que reconocer que los jaliscienses llevamos un millón 900 mil vehículos que han pagado su refrendo vehicular y es un crecimiento verdaderamente paradigmático y tenemos un crecimiento del 36% por el pago de refrendo. Cabe la pena decir que Jalisco es uno de los cuatro estados que no cobra tenencia en el país y que ahorita veremos también cómo eso ha sido remar contracorriente en la competencia nacional en materia de ingresos de recaudación propia. Pasamos a la que sigue. En el impuesto por compraventa de vehículos tenemos un crecimiento del 22%, la que sigue. El impuesto sobre hospedaje tenemos un crecimiento del 15%, la que sigue. Y bueno, en el caso del impuesto sobre nómina Jalisco no cobraba el impuesto sobre nómina a entidades federales, hicimos ese cambio en la ley, facultamos al Estado para poder cobrar el impuesto sobre nómina a todas las entidades federales y de los 86 entes que hay en Jalisco del gobierno federal, 64 ya nos empezaron a pagar este año el impuesto sobre nómina, faltan 22, nos faltan las más grandes, cabe la pena decirlo, nos falta el seguro social porque nos empieza a pagar, Servicio Postal Mexicano que tiene cerca de mil trabajadores pero ya están registrándose y sobre todo la nómina federal de los maestros de educación y nos pueden llevar a que por sólo este concepto la recaudación interna de Jalisco por este rubro podamos llegar a 400 millones de pesos anuales pero en el 2013 ya llevamos 46 millones recaudados por este concepto que antes no teníamos como recaudación. Pasamos a la que sigue. Y esta sería la última lámina. Todo esto además de las calificadoras nos ha llevado a que en el coeficiente para el reparto del Fondo General de Participaciones la Secretaría de Hacienda tiene a Jalisco en el segundo lugar en crecimiento para este año a nivel nacional para el reparto del Fondo General de Participaciones. Esto ha significado que para Jalisco en tan sólo el primer cuatrimestre del 2014 recibimos 560 millones de pesos adicionales por el Fondo General de Participaciones y que bueno esperamos que con estas medidas lo que estamos creciendo en el 2014 apenas se va a ver reflejado en las participaciones del 2015 y como estamos previendo un buen escenario del 2014 pues lo que esperamos es que en el 2015 sea un buen año también de las participaciones federales para Jalisco. Entonces con esto termino para no aburrirlos más la idea de nosotros era compartirles que Jalisco o que esta administración recibimos el Estado con el nivel más bajo de calidad crediticia que se puede tener y que en tan sólo año y medio con la contención del gasto con cinco reformas a las leyes hemos logrado pasar de tener un déficit de cuatro mil millones anuales a tener un superávit en el primer año de la administración del gobernador Aristóteles Sandoval que eso es lo que nos ha permitido hoy recuperar la calidad crediticia la confianza de las calificadoras en el Estado de Jalisco. Entonces la parte de la calificación me gustaría más que nos platicaran directamente la agencia de Fitch como han visto el caso Jalisco que ha representado. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Como mencionaba el secretario el caso del Estado de Jalisco de la calificación efectivamente ha sido un caso les diría muy emblemático para la calificadora como ya se describió fue un Estado que cayó en incumplimiento precisamente al cierre de 2012 y nosotros en la calificadora les puedo comentar que en los últimos tres años básicamente en el sector de entidades subnacionales en México se presentaron varios casos de incumplimiento dos estados y alrededor de diez municipios nosotros como calificadoras estuvimos presentes en muchos es decir asignando calificaciones a esas entidades y en ese sentido cuando una entidad llega a una situación de no pago en un crédito nuestra metodología nos indica que tenemos que indicar que hay un default y se aplica la mínima calificación sin embargo bueno el objetivo de mi presentación la quisiera enfocar es en cómo esta entidad tan rápido en un periodo les diría de muy poco tiempo cerca de año y medio logró posicionarse en un nivel de calificación de A a menos en la escala local que para nosotros eso representa una alta calidad crediticia la forma como las calificaciones les diría se manifiestan y aquí voy a voy a apoyarme de algunos ejemplos que a lo mejor ustedes han escuchado en la prensa inclusive internacional ahorita podemos ver el caso de Argentina que recientemente volvió a caer en default y cuando digo volvió a caer en default es porque Argentina incumplió en la totalidad de su deuda hace 10 años y fíjense cómo después de 10 años la calificación nunca logró recuperarse siguió presentando una serie de problemáticas económicas y financieras y desgraciadamente por cuestiones legales vuelve a caer en incumplimiento ese caso yo creo que refleja la importancia que tienen las entidades es decir que debe ser para todas las administraciones el mantener un perfil crediticio y un perfil financiero sano y fuerte a lo largo del tiempo porque de no trabajar en esas vías en realidad las consecuencias para las localidades para la población en términos de menores servicios en términos de una falta de respuesta de los gobiernos en realidad pueden ser graves para la sociedad y abonan en realidad en crecimientos económicos bajos para las entidades entonces el caso de Jalisco afortunadamente es un caso que nosotros no vemos en realidad de éxito en cómo en un corto tiempo recupera esa fuerte calidad crediticia y ahora les voy a hablar un poquito de cuáles son los principales factores que el comité de calificación observó en el estado de Jalisco para opinar y actuar como lo hicimos en los factores de calificación cuando analizamos un estado vemos se los resumo muy brevemente vemos el aspecto de finanzas el aspecto de deuda el aspecto de economía contingencias y el aspecto de gestión y administración aquí también vale la pena que les dé una gran fortaleza que ha mantenido el estado a lo largo del tiempo esto tiene mucho tiempo el estado de Jalisco manteniendo y es el tema de la suficiencia de su sistema de pensiones y esto lo hago a colación porque ustedes pueden ver cómo ahorita en el Congreso Federal se discute bueno ya ya se aprobó un rescate en realidad sobre el pasivo laboral de dos empresas descentralizadas Pemex y CFE y aquí el punto que quiero enfatizar es de que Jalisco no tiene un problema de pensiones en realidad su sistema de pensiones es pre tiene una suficiencia de largo plazo y pocos estados están en esa situación lo cual indica que este estado tiene es decir no tiene la presión de realizar acciones en aras de mejorar su sistema de pensiones como si lo tienen algunas otras entidades en México entonces esa fortaleza se mantiene para el estado de Jalisco en la parte financiera yo les diría el aspecto más importante que destacamos es por el lado de las finanzas que yo creo que ya el secretario hizo un breve resumen que lo que analizamos las calificadoras es ver la dinámica de sus ingresos y gastos y lo que calculamos en realidad las agencias y lo que evaluamos y estresamos y vemos su viabilidad en un largo plazo es la capacidad que tiene una entidad para generar un ahorro interno el ahorro interno es un indicador que Fitch maneja en todas las entidades que analiza y aquí vale la pena precisar de qué es un ahorro porque a veces se confunde y aquí vale la pena que nos vemos y aquí vale la pena